Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android que como no está completamente en chino Ahí tenemos el tituito y lo primero que vamos a hacer es elegir el servidor Vemos que por el momento solamente tenemos uno para elegir y damos a comenzar Ahí lo tenemos cargando, vamos a ver si no tarda mucho y empezamos Bien, empieza aquí contándonos la historia Como vemos en chino Y vemos ahí unos personajillos que se han arrastrado a un amigo Podemos ver el vídeo, saltarlo aquí y pasamos directamente a la batalla Aquí vemos el modo automático que por el momento lo tenemos bloqueado Vemos que tenemos aquí la vida, una segunda barrita que parece ser la de las habilidades Una vez la barrita amarilla se llena, clickeamos sobre el personaje y ahí usamos la habilidad Vale, perfecto Vemos la vida de los enemigos, ahí andamos más o menos todos con la misma vida Ahí los stunean Un enemigo fuera, no, todo ya fuera, perfecto Bien, saltamos esto Ahí tenemos, completada con tres estrellas, vemos ahí la experiencia, subimos de nivel Y continuamos Veamos que carga bastante rápido Nos dan aquí milingotes de oro Y me dice que vengamos aquí a invocar Vale, invocamos, vamos a ver que personaje nos toca Tenemos aquí cinco gratis de estos y uno gratis de lingotes Bien Para atrás, por el momento solamente podemos hacer lo que nos indica el tutorial No podemos cuchigar nada Vale, vemos que por el momento también solamente podemos llevar hasta tres personajes Vale Ahí los ponemos, ya nos ponen por orden de quien es el más fuerte al más débil Bien, para atrás Vamos a la segunda dungue, atacar Ahora sí, vamos con nuestros personajes Vale Saltamos otra vez el vídeo Y ahí vamos Vemos como acaban con ellos fácilmente Vemos aquí el número de etapas Tres en total Y como vemos no tenemos ningún tipo de problema para completar esta Lo que viene siendo la primera dungue o normal Amiglades listas Ahí lo somos ya todas Vemos que el de atrás es Healer Y solamente se nos queda este que ya cae ahora Perfecto La única etapa así un poquillo más dura ha sido la tercera La primera y la segunda Nos la hemos volado como nada Bien, saltamos el vídeo Y a ver si nos da para subir de nivel Sí, ahí subimos otro nivelcillo más Vemos ahí que nos han dado oro Y un brazalete Desbloqueamos aquí el regalito de las estrellas Como vayamos completando Con tres estrellas todo, claro Podremos ir desbloqueando Bien, desde aquí invoquemos otro más aquí Ahí lo tenemos Esta vez violeta, vale Mejor del grus que tenemos Venimos otra vez a la formación Y este lo vamos a cambiar aquí por este A ver, lo tenemos Bien, equipamos Y para atrás Para el siguiente duqueo Vemos ahí los posibles dropeos Y la experiencia que nos dan 250 Bien, cambiamos los enemigos Eso es, que vayan pegándolo Fuera También vemos que los gráficos del juego Están bastante bien Y el juego es bastante cómodo de jugar No tiene ninguna complicación No tiene ninguna complicación A pesar de que estén chi No podemos jugar tranquilamente Al menos por el momento Vemos ahí estamos en la tercera etapa Y como pegan aquí nuestros aliados Vale También a ver si los mejoramos Y ya acabamos todavía más rápido Una vez que completemos el tutorial Ya podemos mejorarlos Ponerlos al tope Y mocar a nuevos héroes Que sean mejores Hacer más daño Así completar las duqueos más rápido Bien, regresamos Nos mandan a la siguiente Pues ahí vamos Por el momento Como dije No podemos hacer otra cosa A salvo lo que nos manda el tutorial Bien, saltamos el vídeo Como siempre Y atacar Lista Usa la ya Eso Ahí nos gestunea La de este la vamos a guardar Ya para la última etapa Y la del healer Lo mismo Ahí tenemos al gocecillo Vemos ahí nos gestunea De nuestros seres Vamos a usar ahora La habilidad de curación Eso Lo que vemos también Es que solamente cura uno El que tiene menos vida Ahí usamos la habilidad de la amiga Que los estune Los han estuneado ellos también Pero bueno Ya tenemos a un enemigo menos Solamente quedan estos dos También vemos que Esta de un guión Ya es un poquillo más difícil Las otras fueron más fáciles Vemos que este Está aproximándose a la muerte Bien Completado También con tres estrellas Perfecto Ahí puse la experiencia No sé si Vale Otro nivel más Y 2500 monedas No nos han dropeado Ningún ítem Me dice que vamos otra vez A la formación Marcamos por aquí A ver Vemos aquí tenemos Píldoras Para dar experiencia A nuestros personajes Y ahí lo sube a Nivel 5 Que es el nivel De nuestro personaje principal Supongo que será el tope Y aquí tenemos Para mejorar también El equipamiento Vale Para atrás Para atrás Y para la siguiente batalla Vemos ahí los dropeos Otra vez Otra vez Unos zapatitos Una armadura A ver si hay suerte Y nos cae algo Lo que pasa es que también Solamente hemos mejorado a uno Deberíamos intentar mejorar a todos Parece que las dungeos Van a ser todas De tres etapas Y bueno Por el momento No tiene mucho más A ver si nos va haciendo más difícil Eso sí Va Usa la evacuación De hecho Vemos que Tampoco es que le cure mucho Le mejora un poquillo la vida Tres enemigos más Venga A pegar Vale Dos Tuneados Eso es Un enemigo fuera Quedan dos Con lo cual Esto ya debería de ir rápido Ahí lo tenemos Perfecto También nos aparece aquí El tiempo de De la dungeon Que usamos para completarla Vemos ahí No nos han dropeado Ningún ítem Y creo que hemos desbloqueado Algo nuevo Y si nos vengamos por acá Y tenemos aquí Un juego de daditos Vamos a ver Echamos el dadito Y nos dan aquí Pues Varios ítems Y experiencia Vale Hemos subido de nivel Vamos aquí Vale Podemos usarlo Hasta cinco veces Eso es Bueno En media hora Nos dará un puntillo más Para poder usar aquí Cuatro piezas De un personaje Del curandero Healer Y esto ya está Vale Para atrás Vamos por aquí Vamos Para el siguiente Dura Vale Una vez completada esta Creo que ya podemos reclamar El siguiente cofre Bien A pegar Estamos Fuera En camino Eso es Bien Esta también la tiene lista Pues a pegar También Que ahora empiezan A hacer más durillos Porque bueno Este de ahora Está aguantando Bastante bien Creo que le quitaron Más vida antes Vamos a ver ahora Contra el boss Vamos a un arquerito Pues estos sí que son Llamas duros Vemos ahí su vida Vale Por lo menos Uno ya está fuera Bien Son los dos a distancia No deberían de tener Mucha vida Eso Ya solamente queda el boss Bien A eso Lo han acabado Ha acabado con él Por poco también Acaban con el mío Y si acaban con uno De los nuestros Pues No paseamos Con las tres estrellas Bien Así que vamos a nivel 8 Y desbloqueamos por aquí Algo nuevo Vamos Uno y para atrás Ahí lo ponemos La gemilla esa Vemos aquí Los bonus del personaje Con cuatro estrellas Con cinco estrellas Vale Para atrás Y vemos que Vale No creo que ya me dejan fuchicar Vemos que sí Vemos que sí Que ya nos dejan aquí Fuchicar un poquillo Podemos ir viendo ahí Todo un poco Equipamiento Personajes Personada Bloqueado Tenemos un ticket Lo hemos usado Y me dice que Vengamos aquí A las dungeos Que continuamos También podemos ir reclamando Por aquí Por ejemplo esto Esos son 20 para saltar Dungeos Aquí tenemos el login diario Nos dan otros 10 Con lo cual tenemos 30 Venimos a nuestros héroes Y lo tal también es Mejorarlos del todo Vale Mejorado Vale Vamos a ver Aquí no tenemos más Creo Cero Con lo cual No se lo podemos poner Pero sí que le podemos Por ejemplo Dar aquí experiencia Y subirlo a nivel 8 Aquí podemos equipar esto Y mejorarlo también La bendican ahí Que lo he subido a nivel 8 Vale Más equipamiento Ponemos Ponemos Quería que ha puesto Quizás todo Todo primero A ver ¿Tú qué? No se que me indican Aquí tenemos una mejora Pero Aquí no me dejan hacer nada Y bueno Aquí nos dicen Donde podemos sacarla Esto es para Esto es para completarlo Una vez Y que nos dejan aquí Los dropeos Luego aquí tenemos El por 10 Pero nos dicen Que tenemos que hacer VIP 2 Para usar el por 10 Para pasar Las Dungeos ya Del tirón Pues lo tal Es ir saltando Ahí nos lo ha dado Vale Ahí lo tenemos Pues para atrás Y ahora sí Ya podemos equiparlo Vale También dice Que podemos aquí Ahora Darle más nivel A nuestro personaje Ahí lo ponemos A nivel 9 Y podemos aquí Fortalecer más El equipamiento Pasamos al siguiente Personaje Y lo mismo Aquí Vale Subimos aquí otra vez Y pues saltamos Vale Ya me lo han dado Con lo cual Para atrás Y equipamos también Y nuestro tercer personajillo Exactamente lo mismo Vale Subimos a nivel 10 No nos quieren ahora Dropear aquí La gemilla Que estamos buscando Ahí la tenemos Vale Lo bueno es que Nos han dropeado también Nuevo equipamiento Que podemos ponerle A nuestros héroes Ahí se la ponen Bien Damos la experiencia Equipamos Vale Y me lo mejoras Siguiente Equipame Ese mismo Me lo mejoras de nivel Me mejoras también El equipamiento Siguiente personaje No sé por qué No sé por qué me dice tal Si son iguales Vale Para mejorarlo Supongo Correcto Para mejorarlo De nivel Marcamos aquí Y ahora ya debería de quitarse Pues no Supuestamente hay uno mejor Ah vale No dice que este es mejor Póngalo aquí Entonces No sé No sé por qué Sigue saliendo eso ahí Vemos ahí tal Menos 115 211 En principio vamos a dejarlo tal cual No le vamos a hacer caso a eso Y también vemos que podemos poner un nuevo personaje Lo cual Ahí lo vamos a poner Vamos a darle aquí experiencia Eso sí Vamos a quitarla aquí también Mejoramos Venimos otra vez para aquí A este se le pueden poner dos Completamos por aquí Y nada Lo que tocaría ahora básicamente Una vez mejorados los personajes Sería lo que nos dicen por aquí Continuar con este mapita Reclamamos por aquí Y venimos por aquí a atacar Y ahora probaríamos que tal nos va Con esta nueva formación Cuatro personajes Mejorados algunos Deberían de poder bastante más rápido Vamos ahí la vida del enemigo Vale Se la vuelan bastante ¿No? Y en principio nada más Ahí se queda Nos vemos chavales